A de Artes, Agenda Cultural de la Facultad de Artes y el CEPIA de la UNC. Fragmento como totalidad, Performance Interdisciplinar, jueves 21 y viernes 22 de marzo a las 20 horas en el CEPIA de la Facultad de Artes UNC, Ciudad Universitaria, entrada gratuita. Cenografías 3, Exposición de Artistas Internacionales en el marco del Conversatorio Internacional sobre Tecnoestética, 26 a 28 de marzo de 10 a 19 horas en el CEPIA, Facultad de Artes UNC. Encontra toda la programación en artes.unc.edu.ar